Bien, no encontré las chapas. Tengo unas cuantas pero no sé dónde andan. Ya me voy a cruzar, pero ya tengo para darle presupuesto. Bueno, ahora estas están para arreglar. Vamos a reparar esta. Vamos a reparar esta. Esta es una Singer 401A. Linda máquina. A ver qué nos dicen. Tranca al hilo. Bueno. A ver. Tranca al hilo. Ups. Es raro. Estas máquinas son de andar y andar y andar y andar. Vamos a ver por qué. Tranca al hilo. Está bastante bien, ¿eh? A ver el punto. Esto era... Ay, le falta el papel. Creo que era B... B... L... Acá arriba lleva un papel... Para configurar esto para que haga los diseños. No lo tiene. Bueno, esto tranca al hilo. Trabulador de tensión. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo no le veo nada. Le veo unas rebarbas acá en la lanzadera, en la caja de bobina. Son todas de hierro, estas máquinas. Bueno, vamos a empezar con ella, entonces. Y le voy a hacer lo básico. Voy a pulir todas las piezas que están en contacto con el hilo. Y después de hacer eso, voy a desarmar el regulador de tensión. Lo voy a limpiar. Y después vamos a probarla. Va para ahí, va para ahí. Bueno, ya hicimos lo que habíamos que hacer con esta señorita. Así que vamos a... Lo que le hice, porque... Para los que se preguntan... La... Le pulí la lanzadera. Le limpié el regulador. A punto y todo la veo. Pero hay cosas que a veces no... Se nos escapa. Está regulando. No lo hace. A ver si... Ahí está. Está un poquito pasado todavía. Ahí está. Y vamos a probar. Bueno, como vienen de otro lado, siempre me las mandan con la menor cantidad de accesorios. Y está bien, yo las pido así, porque me evitan... Como se llama, que se quede algo acá. Bueno, voy a poner pausa y voy a buscar un pedal para poner acá. Y ya la probamos. Bien, está andando la máquina. Pero no está bien. Algo tiene. Porque... Miren lo que hace. No lo larga el hilo. A los tirones lo larga. Debe tener una rebarba en la punta de la lanzadera. Que es lo que voy a mirar ahora. Está andando. Está andando bastante bien. Pero se ve que cada tanto le hace eso. Efectivamente, tiene una rebarba acá en la punta de la lanzadera. Muy bien. ¿Y cómo arreglamos eso? Y lo podemos arreglar con una lijita. Sí. Tiene una rebarba en la punta de la lanzadera. Bueno, vamos a solucionarlo. Lo voy a solucionar con una piedrita. Creo que tengo una que me entra justito ahí en la ranura. Con el... Con el tornito de mano. Voy a hacer eso. Ya les muestro. Bueno. Voy a poner esto. Ya está. Ahí quedó. Bueno, vamos a ver. ¿Qué dice ella? Yo digo que ahí quedó, pero... Voy a bajarlo a radio. Vamos a ver ahora qué dice. Vamos a agarrar otra tela. Vamos a ver cómo despide. Ah, todo, Lolo. Perfecto. Ahora no hace retención. A ver, que te muestro. ¿Recuerdan que hacía retención ahí? Ahí se fue. Perfecto. Incluso tiene que ser más apretado ahora. Bueno. Vamos a enchufarla. Tiene una conexión rara eléctrica esta. Bien. Arriba. Abajo. Vamos a poner la chapa esta. Recuerdan que se colocan de atrás hacia adelante. Por eso no está terminada la ranura. A ver si puedo con esto. Ahí está. Bueno. Vamos a agarrar otro pedacito de tela. No sé dónde anda Sherlock. No tengo idea. Vamos a ver. Se me escapó Sherlock. Se fue a la calle. Se hizo a la grande y se fue. A ver. Está bien. Un poquito menos de tensión. Costura recta. Pintada más larga. Abajo. Se está viendo che. Sí. Abajo. Arriba. Bueno. Hoy sí terminamos. Ahora sí. Ya está. Así que. Ah. Tengo que poner una arandela. Una máquina que va a venir a buscar Mr. Errer un ratito. Así que. Voy a hacer eso. Y ya. Ya termino por hoy. Gente. Muchas gracias por estar mirando los videos. Y bueno. Nos vemos más tarde. Hasta luego. O mañana. Mañana. Bye.